Muy padre, para niño a niña, simplemente transparente. Como a 3.30, ¿no? Más o menos. Para planear tu semana, para las chicas que se dedican a ventas, entregas, esto les funciona bastante. Ahora está súper bien, ¿no? Y para notas, sí, vienen en varios diseños, viene Unicornio, en este caso pues es la de Vita. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en esto que es papelería Arance 2. Y bueno, aquí tienen muchísimos artículos, vaya la redundancia, de papelería. Que bueno, están súper baratos, por supuesto les manejan, mayoreo les manejan, menudeo bandita, también envíos a toda la república, manejan un mínimo, eso sí, de 1.500, pero créanme que bueno, sería muchísima mercancía la que ustedes pueden disponer. Y bueno, están súper ubicados, banda, a menos de 5 minutos de lo que es Metro Zócalo. Ahorita nos voy a ubicar para que lleguen muy de volada a esto que es papelería Arance 2. Igual ya saben que todos los datos de esta papelería los van a poder encontrar en la cajita de descripción de este video, amigos. Y sin más, no olviden regalarme un buen like, suscríbanse a este canal y por supuesto activa la campanita para que YouTube les notifique cada que subamos un nuevo video. Sin más, vamos a comenzar. Bandita, las voy a ubicar para que lleguen a esto que es papelería Arance 2. Y bueno, esta plaza se llama Plaza Comercial Pasaje Moneda. Vean, esta es la fachada. Está súper fácil, súper fácil de llegar, bandita. Vean, la primer cuadra que se ve aquí, esto es calle del Carmen. Si ustedes se van a la siguiente, pues llegan de volada al Zócalo. Incluso vean aquí en el fondo, se ve lo que es la catedral. De verdad no se hacen ni cinco minutos, bandita. Y van a llegar aquí, bueno, van a entrar por esta puerta. Aquí está súper fácil. Y bueno, no es ni media... Bueno, no está nada lejos, chequen. Ahorita vamos a llegar súper rápido. Hay otras cositas que aquí también pueden encontrar súper chidos, va. Pero pues hoy nos invitaron aquí a papelería Arance 2. Y bueno, vean, está aquí. Como referencia están las escaleras eléctricas. Y aquí está, vean. Ahorita tiene esta fachada. Como bueno, les decía, pues ahorita también están metiendo un poquito de juguete. Para que pues lo vengan a checar y puedan surtir. Pues este diciembre, bandita, que ustedes saben que es de lo que más se mueve. Estamos aquí con Mari. Ella nos va a ayudar aquí en el recorrido en esto que es papelería Arance, ¿no? Ok, buenos días. Bien, bienvenidos a todos. Mire, este es un portacredencial de yo-yo. Este lo tenemos en el precio de 16 de mayoreo. O cada pieza sube 5 pesos. También tenemos el precio de menudeo. Tenemos este de diseño. Este no es de yo-yo, pero viene con un diseño en la cuerda y en el plástico. De 25 de mayoreo también. Bien, tenemos lo que son los stickers para pegar, ya sea en ventana, refrigerador, en los cuartos. Su precio de mayoreo es de 8 pesos. Ok. Contamos también con rompecabezas de lo que es de material, es cartón. Ahorita únicamente tenemos diseños de princesas, lo que es de niñas, 10 pesos de mayoreo. Aquí nuestro mayoreo lo aplicamos a partir de dos piezas del mismo producto o 10 diferentes. Tenemos este portacredencial de yo-yo. Viene este ya con un diseño de un muñequito. Este está en 17 de mayoreo, pero también está muy práctico para el trabajo, para los chicos en la escuela. Claro, y para las credenciales, que siempre andan trayendo y evitar que se les pierda, más que nada. Exacto. Este, ¿cuánto quedó? En 17 de mayoreo. Son unos post-it para los apuntes importantes. Este viene en diseño de astronauta. Su precio de mayoreo es de 16 pesos. También tenemos este otro, igual post-it, que este viene de carterita con un diseño muy padre. Este, igual en uno precio viene de 16 de mayoreo. Ajá. Se los muestra un poquito por dentro, porque así no se ve mucho. Viene así. Viene ahora sí que de diferentes tamaños. Ok, sí, bastante padre. Está muy bonito también. Tenemos este, lo que es de BTS, muy de moda. En un precio muy accesible de 11 pesos. Ok. Muy práctico. También es post-it para los apuntes importantes. Tenemos las gomitas de diseño. Todas estas que ven aquí. Todas, todas estas en diseño muy padres para niño o niña. Su precio de mayoreo es de 10 pesos. Ok. Muy accesible el precio, miren. Vean. Está muy padre este. Adeladito. Muy buenos diseñitos. Vean por aquí el panda. La motito. Por ahí tiene los helados. Está bastante padre. Hay mucha variedad de lo que le está ofreciendo aquí papelería Arantz. Y de este lado tienes lo que son post-it ya, pero de hoja negra, ¿no? Ajá. Bueno, trabajamos también lo que es post-it de hoja negra. Este ya viene en especial con su pluma especial para la hoja negra. Ok. Porque necesita una especial. El precio de mayoreo es de 13 pesos. También contamos con lo que viene siendo los marcatextos. Se me enseñan muy padres. Este es plumón de contorno, que es este, o doble línea, como lo conocen, que hace este efecto. Al momento de escribir, este se separa el color plata con el color que viene el plumín. Una tapita. Ajá, exactamente. También sirve para hoja blanca, hoja negra. Este viene, es un plumón metalizado, doble punta. Viene así punta delgada. Y punta más gruesa, punta pincel. Ok. ¿Eso es en qué precio y los anteriores que nos pasamos? Sí, perdón. Este está, su precio es de 55 de mayoreo. Ajá. Este en 85 mayoreo. Ok, pero están súper padres. Están súper padres. Pues estoy seguro que nos van a preguntar ahí hoy, y los del BTS, ya cómo, ¿no? También, mira, este también viene muy padre, BTS, o lo que es caballito, demás. Ajá. Viene, este lo que trae, es que trae dos, dos tonos, en uno solo. Este, viene así, este viene así. Bueno, para que lo vean. Sí, viene bicolor, como te dice, amigos. No, así como viene, que no lo puede sacar. Exacto. Viene, cada muñequito trae dos tonos de marca texto, su precio es de 40 de mayoreo. Órale, ¿cómo crees? Está muy padre. En este también sube cinco pesitos, al menos, ¿no? Sí, en todos. Ahora sí que lo que es mayoreo son dos piezas del mismo producto, también está muy accesible para que puedan comprarlo. O diez productos diferentes, escoges diez y ya te damos mayoreo. Ok. Y si llevas una pieza en todo sube lo que son cinco pesitos. Cinco pesitos. Perfecto. Tenemos también este diseño de marca texto muy conocido, que se llama punta estrella. Punta estrella porque efectivamente, como su nombre lo dice, trae una estrellita en la punta, que sirve como marca texto y sirve para hacer, pues, este, como márgenes o para decorar hojas. Ok. Este, su costo es de 24 pesos de mayoreo. Ok. También está súper bien, trae seis colores, ¿no? Trae seis colores. Igual este, igual es punta estrella. También lo tenemos así. Tenemos lo que viene siendo marca texto Crayola. Ese también es uno que lo buscan mucho. Este dura bastante, ¿no? Durante, y pues, es algo diferente también para los chicos. Ok. ¿Ese en cuánto? Este está en 35 de mayoreo. 35. 35 mayoreo. Y, pues, ahí tienes otros también bien kawaii, ¿no? Esos chiquitines. Sí, todo este es kawaii. Viene, este, lo que es este, en honguito, dulce, zanahoria, helado. Todos esos variantes de un precio de 22 pesos hasta 20 de mayoreo. Este que viene en diseño así de osito, pero lo conocemos en 17 de mayoreo. También es marca texto. Por este lado tenemos lo que es un marca texto borrable. Este, lo buscan mucho también. Trae en su punta contraria, en blanco. Lo que quiere decir que hace el efecto de que se borra. Ajá. Si quieres, este te lo puedo mostrar. A ver, que nos lo muestro aquí. Está muy padre. Vamos a checar la calidad, Juanita. La calidad, sí. Para que vaya calado y garantizado. Viene así, y con el contrario, que es blanco, hace esto. Ok, ya. Que uno borra. Bueno, se borra así. Sí, es mejor que la goma esa que de azul y rojo, ¿no? Sí, claro. Aparte eso es un marca texto y funciona para esto. Este, su precio es de 30 de mayoreo. 30 pesos mayoreo también. Bien, tenemos este otro, este es doble punta, es marca texto, pero es de dos tonos. Ok. Son cinco piezas, vienen así, y del contrario viene lo que es el etano amarillo. Ok, ¿todos vienen así o cambian los tonos? Cambian, ¿verdad? Viene, trae cinco diferentes, del otro lado y el amarillo. Es el que más se usa. Este está en 24 pesos de mayoreo. Ok, bastante barato también. Y así como este tenemos en tonos, lo que es un pastel, marca texto igual. Tenemos este tipo... Estabilo. Estabilo, no es, pero también sale de muy buena calidad. Este viene en tono pastel y viene a un precio muy accesible. Este está en 22 pesos de mayoreo. Órale, si está súper económico, porque la neta, el Estabilo sí está cariñoso, banda. Como hay de un tostón cada uno. Sí, claro. Y bueno, también estos están bien padres. Este viene como de gatito, envuelto como salchichita. Este igual es marca texto en tono pastel, en 25 pesos de mayoreo. Este viene así, tenemos lo que es este otro, igual marca texto. Este es doble punta. Este viene en la presentación, crea un empaque plastificado, duro, de plástico duro, pero viene, el diseño viene muy padre. Ok. Vienen así sus dos puntas, gruesa y la punta... La delgada. La delgada. Órale, está súper padre. Aparte, pues los colores son como que muy de moda, ¿no? Los pastel. Los pastel, exactamente, los piden mucho. Y bueno, hay mucha variedad. Este está en 22 pesos. Ajá. 22 pesos de mayoreo viene. Viene ese bien. Tenemos marca texto con aroma, tenemos doble punta, el que los que ya les mostré, en tonos pastel, que nos piden mucho. El neón, los kawaii. Y así tenemos gran variedad en precio y ahora sí que para el gusto de cada quien. María, ¿y qué nos vas a mostrar? Miren, esta es la libreta de hoja negra. Ahora sí, como el post-it viene con su pluma especial, vamos a hacer la prueba para mostrarles el producto de lo que viene siendo la hoja negra, que ahorita está mucho de moda, ¿verdad? Les voy a mostrar un plumón de los que ya les había mencionado anteriormente. ¿Cómo es que funciona? Ok. Pues bueno, le pondremos, no sé, algo así. Pinta muy bonito, este es especial para la hoja negra. Vean, maldita, ahí están las dos puntas, ¿no? Las dos puntas, exactamente, lo que es la punta delgada y lo que es punta pincel. También como este, este es del precio de $85 pesos, pero también manejamos uno más económico, que igual es metálico, en $35 pesos. Ahora sí que tenemos para... Sí, varios presupuestos, ¿no? Exactamente. El de $85 banda, cabe mencionar que trae 10 piezas, ¿va? Trae 10 piezas. Y bueno, el que les mostró ahorita de $35, ¿dijiste? Sí. Ese trae solamente $6, ¿no? Sí, viene, por eso es el precio más... Sí, más económico, pero pues ahí está. También este, tenemos lo que es el plumón de contorno o doble línea, como lo conocen. Este funciona de esta manera, que es al momento de escribir, se separan los... Los colores. Los colores, exactamente. Está bien cool, eh, la verdad, yo lo he visto y sí, sí, el duja un buen. Mira, por eso es lo que hacemos esto y en automático hace el efecto de... De separar los colores. De separar los colores. La verdad que es un... se ve muy padre. Vean, ahí se ve la separación, amigos. Porque bueno, ya antes, pues como que primero hacías la parte de adentro y después lo tenías que remarcar por afuera. Y bueno, te tomabas tu tiempo, ¿no? Exacto. Este trae lo que son 8 colores. Ajá. Y le repetimos su precio, $55 pesos de mayorez. Aquí pues algo de lo básico de la papelería, ¿no? Sí, lo que no puede faltar, tijeras. Tenemos lo que es para primaria, lo pide en Punta Roma. Ajá. Y tenemos un precio de $7 pesos de mayorez o cualquiera de estos dos. Ok. Está en $8 pesos, que es de rebote, que para que no estén abriendo y cerrando, si cortan mucho los pequeños. Lo que hace este es que va regresando la tijera para que no esté... Para evitar un poquito más de trabajo. Este también es Punta Roma. Bueno, está bien padre. Viene así en presentación individual con su blister y bolsa. Este está en $8 pesos de mayorez. Órale, pero económica también, ¿no? Sí, también lo tenemos por docenas. Esta es ya más para diseño. Aquí viene marcado qué figura es la que haces para hacer figuras. Se llama tijera de zigzag. Ok. Vienen tres piezas en un blister de su precio es de $19 pesos de mayorez. Este ya de ahí tenemos en tijera la que viene así en diseño, ya con su protector. Para los más pequeños es como nivel preescolar. $15 pesos de mayorez vienen en diseños así. Están súper geniales. Muy padres. También hay varios diseños. Lo importante que bueno, pues ustedes siempre tienen que llevar variedad a sus tiendas, bandita, para que tengan que ofrecer a la gente. Y por ahí también veo que tiene este cúter. Sí, tiene muy padre de garrita. Este viene así, mira, viene en tres tonos. Este se vende por serie, que es el blanco, el rosa y el negro, en un costo de $30 pesos. Te viene quedando cada cúter en $10 pesos. Y la verdad vale mucho la pena. Viene muy bonito su diseño. Lo que es ahorita garrita BTS se vende bastante. Bastante bien. Y es muy práctico. Viene como de bolsillo, casi, casi. Tenemos de esta parte lo que son los, el corrector de cinta. Precio muy accesible. Este viene tres piezas en un blister. Su precio es de $23 pesos de mayorez. Ok. De ahí sigue el que viene parecido a este. Igual vienen dos por $16 pesos. Por $16. Y este también está súper padre porque bueno, trae uno como el que ya nos mostrabas y otro líquido, ¿no? Bueno, en este es como de... Este trae lo que es el corrector en cinta y corrector en pluma. Ok. Tienen dos. Su precio muy accesible $14 pesos. ¡Órale! $14 pesos de mayorez. Súper barato. Sí. Y ahí nos vamos con este que bueno, viene siendo el mismo. Dos piezas de lo que es el corrector de en cinta. Ajá. Viene en $14 pesos. Ok. Tenemos precios muy accesibles, la verdad. Y por acá veo que tienes otro ya con tres piezas, ¿no? Tres piezas que viene siendo lo que es el corrector en cinta. Que es este. Este es un marca texto y este es pluma retráctil. Ah, bien todo bien. Súper bien. $15 pesos de mayorez. Completísimo, ¿eh? Este viene así. Ok. Y sí, hay varios colores y modelos bonita, ¿eh? Porque ven aquí está el azul, está el verde, hay rosa también. Para niño y niña. Ahí todo. Este viene en unos diseños muy padres. Ah, es un corrector. Es un corrector también, mira. Este lo vamos a este. Vean, así viene. Está muy padre. Por acá hay otro, vean ese. Tienen varios modelos. Este funciona así, este se le baja la agujeta. Ajá. Ah, ok. Y sale lo que es el corrector, el despachador. Entonces ya se guarda. Y viene muy padre y muy accesible también en $13 pesos. Ok. Y este que ya trae cuatro piezas. Eh, ese está en $20 pesos. Y bueno, son cuatro corrector en cinta con diseño de unicornio. Muy práctico. Eh, $20 pesos de mayoreo. Órale, me late, ¿eh? Me late. Y bueno, este pues a lo mejor pudiera estar más. Todavía mejor. En $23 pesos de mayoreo con seis piezas. Diseño muy padre. Para niño y niña. Simplemente transparente. Como a $3.30, ¿no? Más o menos. Ajá. Cada pieza se puede vender individual o por paquete. Y ya lo venden así. Exacto. Una verdadera ganga, amigos. De verdad. O sea, ya que no quiere ahorrarse unos pesitos, pues porque de verdad no quiere, ¿no? No quiere. No se deja ayudar. Aquí tenemos esa opción, ese que Tomás está muy padre. Ese no es corrector. Ese es una cinta decorativa que viene así. Este funciona, algunos lo ocupan para hacer margen o para decorar. De algún trabajo que realicen. Este viene así. Ok, vean. Este en vez de corrector, supongo que marca las imágenes que vemos ahí, ¿no? Sí, trae aquí casitas. Ajá. Eso es lo que hace. Mira. A ver, vamos a ver. Y ya sí. ¡Órale! Súper práctico, súper padre. Como el corrector. Sí, no, nada. Está muy padre, la verdad. Vienen varios diseños, llegan varios. En este caso, el que utiliza es de casitas. Tenemos ahorita uno que viene siendo de casitas. De café. De café y todo eso. Ok, manita. En un precio de $25 pesos de mayoría. Ok, $25 pesos. Sí está bastante bien porque está muy personalizado. ¿Y este de aguacatito, qué onda? Este está muy padre. Ya sabes, el aguacate no puede faltar. $8 pesos de mayoría. $8 pesos. Sí, viene con bastante cinta. Ajá. Ese también se vende mucho. Está en $8 pesos. Tenemos este también en diseño de garrita, corrector, en cinta. Ese está en $13 pesos de mayoría. Su diseño está muy padre, la verdad. Sí, está muy bueno. Práctico. Exacto. Muy llamativos. Exactamente. Eso va con lo kawai, ¿no? Sí, también. Y bien, bueno, por este lado tenemos lo que viene siendo el compás de plástico. Tenemos este que es de plástico de $13 pesos de mayoreo. Tenemos el metálico en $18 pesos, de ahí tenemos lo que son las mini-engrapadoras kawaii. Están bien coquetitas. Están bien padres. Tienen así, así, súper prácticas para traer ahí. En $12 pesos de mayoreo. Y de ahí tenemos lo que viene siendo la calculadora científica en un precio muy accesible, varios colores. Ok. $155 pesos de mayoreo. Ok. Ya viene con su pila incluida también. Y entonces, ¿estas de aquí qué son? Esa es una pluma fuente. Ah, cierto. La pluma fuente con su repuesto, el diseño de BTS. Esa pinta muy bonito. En un costo de $45 pesos de mayoreo. Ok. Sinceramente yo los había visto en, o sea, sí, esta pluma, pero no en estas ediciones que tienen aquí. Ya con diseño. Están bien padres. Vean estos, por ejemplo. Este es lápiz infinito, ¿verdad? Exactamente. Este es lápiz infinito. Trae lo que es punta de repuesto, goma y viene en diseños muy padres. Así, todo lo que viene siendo lo de moda. Este su costo es de $40 pesos de mayoreo. Estos botecitos son de... Cintas kawaii. O guashi. Ah, bonitos. Para decorar. Para, este, las chicas y jovencitas que les gusta decorar todo. Ajá. Viene el botecito aproximadamente con 90 piezas. Ahora le son un buen. En $45 pesos. Aparte, pues ya se termina de ocupar la cintita y le sirve como alcancía. Alcancía. Exactamente, igual es punta doble. Este viene con 12 piezas. Este viene por caja de 12 piezas. Ajá. En un costo de $55 pesos de mayoreo. Órale, también buen precio, porque son 12 bandas. Exactamente. Y aquí tienes... Estos son plumines. Este es plumín de doble punta. Tiene, a ver si se alcanza a apreciar un poco. Viene con diseño de frutitas. Trae lo que son 12 piezas. Son doble punta. Aparte, tiene lo que es aroma. Unos aromas muy padres. Este que es de 12 piezas. Su precio mayoreo es de $50 pesos. Tenemos el de 24 piezas en $100 pesos de mayoreo. El de 36 piezas en $150 pesos de mayoreo. Ok. Para... Para todos los que quieran llevarse pocos o muchos. Y también tienes aquí otro bastante grande, ¿no? Sí, este es un plumón que llaman, lo que es dual tip. Este funciona... Bueno, tiene doble punta. Trae lo que es una punta pincel. Ajá. La punta pincel. Y trae lo que viene siendo del otro lado rotulador. Ah, ok, ok. Es un diseño muy padre. Este... Trae variedad de colores, ¿eh? Tiene variedad de colores. Lo tenemos desde 12 piezas. Este de 12 piezas, su costo es de $50 pesos de mayoreo. De ahí tenemos el de 24 piezas en $100 pesos. El de $36, $150 de mayoreo. De ahí tenemos el de $80 en $250. Tenemos este de 100 piezas, que ya es bastante variedad de colores, exactamente. Bueno, esa gama está súper, súper grande. Está padre, bienísimo. Bueno, así son... Son sin colores. Ok. 100 piezas. Este está en $300 pesos de mayoreo. Y ahí tenemos el más grande de 120 piezas en $350. Ok. El dual tip. Para los que les gusta mucho el plumín. Tenemos estas gomitas. Están bien kawaii esas, ¿eh? Bien padres. Esa está muy padre. Viene así en diseño de astronauta. ¿Te vienen dos o es una larga? Es una larga. Es una larga. Son seis piezas. Son seis piezas. Su precio de mayoreo está súper bien. $30 pesos. Ok. $30 pesos de mayoreo. Este viene saliendo cada gomita en $5 pesos. Si la vende es individual. Y este... Pues la verdad dura bastante. Sí, porque está bastante grande. Sí. Sí, para que sea grande. Y ahí tienes... Este es como... ¿El plumón? Ese es un marca texto. Eh... De lado. Así viene. Ah, vale. El diseño muy padre. Este se ensamblan. Uno tras otro. Cada bolita de lado es un color. Ok, bien. De marca texto. Este es kawaii. O sea, como quien dice, llevan cinco marcatextos en uno, ¿no? Exactamente. Vienen los cinco. Este, su precio es de $25 pesos de mayoreo. Está muy bonito. Órale, sí. Está muy padre. Bastante kawaii, padre, todo el asunto. Exactamente. Este de aquí es otra cinta washi, ¿no? Exactamente. Es cinta washi y viene este que es como para recortar lo que viene siendo las estampitas. Ajá. En hoja trae lo que es un punzón o un cortante. Este es para poder despegar o cortar lo que viene siendo la cinta washi. Este, ¿en qué precio queda? En $40 pesos de mayoreo. ¿La caja beija? Vean, hay varios modelitos, ¿eh, Banda? También no puede faltar un lápiz, ¿no? Si ya sacamos la tijera, ¿también manejas aquí este lápiz? Sí, es el lápiz dúo. Viene el lápiz de un lado y del otro lado el color rojo, que es lo que ahorita piden mucho en las primarias. Ajá. Ese lápiz dúo se viene en $33 pesos de mayoreo con 12 piezas. Ok. De la marca Shelly, triangular, de muy buena calidad. Ok. Y por acá está este otro. El bicolor, igual que no puede faltar, este, para los chicos. Igual, del mismo costo de $33 pesos con 12 piezas. A lo mismo que el color, este, el rojo carmín. Ajá, ese sí viene solo. Es el rojo carmín, $33 pesos de mayoreo con 12 piezas. Órale, pues aquí está la variedad para que, bueno, todos de la marca Shelly. De la marca Shelly, triangular. Por aquí veo que tienes plastilinas, ¿no? De distintos tipos. Exactamente, viene de lo que es la marca Makiko, con 10 piezas, $10 pesos de mayoreo. La marca Kami, igual con 10 piezas, en $10 pesos. O los que les gusta de la marca Pelican, también lo tenemos en tono pastel, igual con 10 piezas, en $14 pesos de mayoreo. Ese es en, lo que es plastilina, en barra. Ok. Y de ahí viene lo que es el corrector en pluma, que es este, de $65 pesos, es el que manejamos económico, con 12 piezas. Pero también tenemos de la marca lo que es lo Marrey, con 12 piezas en $70 pesos. $70 pesos. Sí, cualquiera de los dos. Exacto, en realidad no cambia mucho, ¿no? No. Porque si los que les gusta marca y calidad, pues ya saben cuál llevarse. Por aquí tienes estos que son algunos... Este es un permanente, este es permanente doble punta. Este viene embotado en, ahora sí que, por pieza. Ajá. Este es permanente, tiene dos puntas, una punta delgada y una tipo rotulado para los que hacen trabajos para marcar cosas más pequeñas, pero que sean permanentes. Piden mucho este. Ok, también tienes... Permanente viene en negro y viene en azul. Su costo de $26 pesos de mayoría. Ok. Y cada uno trae 10 piezas. Vale. Ese tiene un buen factor de ganancia veniendo a la corte. Sí, desde $2.60 bandita. Claro. Súper cool. Y bueno, este es otro tipo de cintas, ¿no? Exactamente. Cinta, sí, exactamente. Este ya viene con tu caja, trae su despachador, trae tres despachadores en $40 pesos de mayoría. Bien, entonces, vean ahí los modelitos. Sí, también. De corazoncitos, arcoiris, toda la bandita. O sea, están muy chidos, ¿eh? Y bueno, lo mejor que pues ya trae el despachador, como bien decías. Y pues, ya aprovechando, vamos a ver la... La libreta. La libreta de hoja negra, ¿no? Que es la que les mostraba. La que les mostraba. Este viene por paquetes. Ajá. Viene así, todo de hoja negra. Vienen 10 piezas por paquete. Este viene la pequeña en $100 pesos de mayoreo. Ajá. Ajá. La de... La mediana, $150. Y esta que está en promoción, en $185. ¿$185? $185. Cada paquete trae 10 piezas. Ok. Esta les viene quedando en $18. Ajá. Casi, casi. $18.50. $18.50. Órale, está muy bien el precio. Tenemos lo que es el planeador. Este es para organizar los días de la semana. Lo vamos a abrir para que lo vean por dentro. A ver. Este viene así. Las hojas vienen con diseño muy padre. Viene así. Órale. Para planear tu semana. Para las chicas que se dedican a ventas, entregas. Esto les funciona bastante. Ahora está súper bien, ¿eh? Para notar. Sí, vienen en varios diseños. Viene un icono. En este caso, pues, es la de Vite. Su precio es de $25 pesos de mayoreo. Está muy bien. Ajá. ¿Esta solo está en la edición de Vite? Vite, unicornio y aguacate. No llegan más modelos, pero así que este... Sí, ahorita son los que están disponibles. Ajá. En su momento es lo que este... Lo que les podemos vender. Aquí tenemos paquete de libreta de unicornio. Esta viene así, el diseño por fuera. Adentro únicamente es hoja de raya. Vienen 12 piezas en $105 pesos. Ok. $105 pesos el paquete. Manejamos esta de 6 piezas. Raya también, pasta dura. Trae aproximadamente 100 hojas en $75 pesos con 6 piezas. Cada libreta les viene quedando en $12.50. Súper. Ajá. Súper buen precio. Y pues estas con diseños ya bien romanticones, ¿no? Sí, también. Esta que es francesa, igual de raya, pasta dura. Y $120. Y $120. $120. Y $120 las 6 piezas. Te quedan $20 pesos cada libreta. La verdad esta se vende muy bien por el costo muy accesible. Tenemos la libreta de 200 hojas, pasta dura, en diseños de cuadro grande, cuadro chico y raya. Esta está en $50 pesos de mayoreo. Ok. También varios diseños. Ahí tiene, ¿eh? Esta es lo que viene siendo la profesional de 200 hojas, pasta dura. Varios diseños, igual, cuadro grande, cuadro chico, raya, en $71 pesos de mayoreo. Bien. Claramente también aquí en Papel Air Arms, pues nos manejan los colores, ¿no? Desde los más económicos hasta colores ya profesionales. Ok. Este que estamos viendo ahorita. Este de la marca Smarty. Es un color que tiene la punta gruesa y su precio es de 200. Son 48 piezas, punta más gruesa. De hecho, casi le da una calidad a lo que es normal. Si quieren, podemos enfocarlos, que son las puntas. Están bastante gruesas, ¿eh? La de es un color cremoso, que no es necesario como que estar remarcando tanto para que pueda pintar bien. Ok. Esta queda entonces en 200 con 48. ¿Esta está como está? Pasamos de este color que este, por ejemplo, que es un color profesional, que viene siendo de la marca Indra. Lo que quiero mostrar, es un color de madera negra. Ah, ok. Vean, también tienen sus colores. Vean, es un color también ya, es color profesional, punta gruesa y lo que tiene que este es color acuareable. Son 48 piezas más 5 que los 5 de estos, que son los colores acuareables. Acuareables. Este tiene un precio de 330. Ok. O sea, no hay como que muy gran diferencia a lo que es el Smarty, pero como les digo, este ya es un color profesional. Ok. Bueno, este trae hasta el sacaportas también, para que ahí lo chequen. De este lado tienes este que se llama... Este no es como que tan marca. Porque a veces muchos no conocemos lo que es la marca, pero es un color que también llega a salir bueno. Es una punta triangular. Si se dan cuenta, no es tan gruesa la punta, pero sí es un color que pinta bien. Ok. A lo que buscan un poquito más de lo económico. Este está en 70 pesos con 24 pies. Ahora le tomé, está súper bien el precio. Y pues, bueno, por si se preguntan... Más bien, si tienes todos estos, pues estás como que obligado a tener el normal, ¿no? Que es todo lo que más o menos está. Lo que la gente que ya más conoce, lo que se va por lo que más conocido. El normal está en 65, el de 15 piezas. Y tenemos el de 24 piezas en 130. Ok, perfecto. Y se trae un bicolor. Exacto. Y bueno, este es el de 15. Y este lado está el de... 24. 24, que en realidad está el de 28. Ajá. De este lado está este que se llama... Bacoiris Jumbo. Que son para los del preescolar, los que apenas van empezando a agarrar el color. Para tener como que un poquito más de apoyo en su mano. Ajá. Son colores Jumbo. Este está en 100 pesos con 24 piezas. Igual tenemos el de 12 piezas en 50. Son colores Jumbo para los que van empezando. Ok. Sí, porque les facilita agarrar el... El exacto. Bueno, está este. Que bueno, este es de la línea de Baco, bandita. Y este de acá es, pues, el Vividel, ¿no? Que también como que últimamente se puso mucho de moda, ¿no? Igual en Vividel, man... Este, hay colores ya más caros, pero nosotros trabajamos lo que es el... El, así como que el básico. Ok. Este tiene un precio de 8, ¿no es cierto? Está en 68 con 24 piezas. 68 con 24. Bueno, está bastante bien. Y también tienes el de 12, ¿no? Vean, por aquí está. Que está en 34 pesos. Entonces, siempre la mitad, como que se dobla. 34 y 68. Bueno, ahí está. Tenemos el color Vero, que es un color que igual está saliendo muy bien. Y este económico está en 60 pesos con 24 piezas. Ajá. Ese color es para la hoja negra, también pinta en lo blanco, pero también puede pintar en lo negro. Ok. Ese color está muy económico, está en 16 pesos. ¿Cómo crees? La verdad es que es un color muy, muy, muy económico. Está padre, pues, para que vayan y tengan ganancias, ¿no? El carayola. El carayola. Ese está en 40 pesos con 12 piezas. Ok. Por acá tienes esto que es. El school. El school está en 40, 40 con 12 más 2, que serían 14 piezas. Ajá. Igual pueden ver. Es un color con un poco las puntas gruesas. Y este está en 40 pesos con 14. 14. Tenemos el de 24 más 4 en 80. Vean que es este de acá, amigos. En 80 y este quedó en 40. Ok. También tienes lo que es el... Baco iris normal. Ajá. Que les he mostrado, verá, el jumbo. Este es el normal. Ajá, exactamente. Ese está en 24 pesos con 12 piezas. Tenemos el color, lo que es el color Shelly. Que ya muchos, por ejemplo, Shelly se ha hecho muy, muy conocido. Por lo que es el dúo, colores, gomas. Sí, lo entró con todo, ¿no? No, Shelly, la verdad es que está muy bien. O sea, tiene muy buena calidad. Ajá. En varias cosas. Este está en 105 con 36 piezas. Sí, bueno, en realidad trae 41 banditas. Vean, trae 5 como de regalo. Está bien también, la verdad. Y aquí tienes el jumbo, ¿no? Este está en 90 pesos. Pero igual, como les digo, es de calidad. Ok, es un colorzote, banda. Este es el jumbo de la marca Shelly. Este es 90 pesos con 12 piezas. 500 con 12. Y bueno, también tienes el normalito, ¿no? Normal de 24 y de 12 piezas. Está en 39 el de 12, 75 el de 24. Ok. Que estos incluyen lo que es un lápiz dúo y un bicolor de 12 piezas. Y el de 24 incluye dos dúos, un carmín y un bicolor. Órale, es bastante completo también. Y continuando con los colores, también están estos que son... La marca Indra, que el Indra la verdad es muy, muy buena calidad. Y yo les podría decir que prefiero mil veces Indra que Norma. Vean, es un color que trae la punta gruesa, viene triangular. Igual es un color muy, pero muy cremoso. Su precio es de 85 con 24 piezas. Ajá. O sea, la verdad, comparación de Norma es más caro, como les vuelvo a repetir, a veces por la marca. Pero en calidad casi se van de la mano. Tenemos el Indra de 24 piezas, pero este viene doble punta. Ok, vean. O sea, son 48 colores en 24 piezas. Ok, gracias por favor. Este está en 95 pesos con 48 colores. En realidad cambia poco, ¿no? Ajá. Pero pues, te llevas 12 colores más. 24 colores más. 24, así es cierto, de hecho. Y pues también está, está bastante bien el detalle. Bueno, pues conocemos la marca, traen que apenas igual, está entrando como que al mercado y está entrando la verdad con todo. Traen igual, trae una muy buena calidad. Ajá. En colores. Pueden checar, pueden checar las puntas igual, tienen un poquito gruesas, igual, tiene muy buena este... ¿Pigmentación? Pigmentación. Ok. Y bueno, de este lado tenemos ya lo que es el traen profesional. Este es un color con aroma, la verdad es que si huelen, como a tutti frutti. Pero vean el color. Ok, eso también viene en madera negra. En madera negra. Punta muy gruesa. Aquí podemos hacer la comparación, que es una misma marca. Pero vean el color profesional, que es una punta muy, muy gruesa. Al color como que es colar. Sí, sí, sí. Sí, ya este es para otro uso más. Ajá, para los que ya se dedican más a los que es para dibujo, los que les gusta, pues colorear, ¿no? Exacto. Así mismo también tienes esta otra gama. Pero vienen tonos pasteles. Pastel, vientos. Y también viene doble, ¿verdad? Son 48 piezas. Vean, madita. Es un color, la verdad, muy, muy bonito. Vienen tonos pasteles, son 24 piezas, 48 colores en total. Me late, me late. Y este es el precio de $120 pesos. $120. Recuerden que también muchas veces los colores se nos llegan a agotar. No siempre tenemos los mismos, ya que hay colores que se agotan o suben de precio. Ya cuando vemos, ya se nos suben porque uno quiera. Sí, exacto. Bueno, y de este lado, pues pasamos a lo que es el carmín y el dúo jumbo. Como así tenemos el lápiz, los colores también para los peques de la casa, que apenas van empezando, que van empezando a agarrar el lápiz. Este es el carmín. Ok. Vean, viene siendo de la marca Trae. Como les digo, Trae, ahorita está igual con todo. Sí, se entró con todo y está saliendo bien, ¿eh? Y está saliendo muy bueno en la presentación. Su calidad, la verdad, es que es buena. Y aquí tenemos lo que es el dúo. ¿Qué es lo que más siempre les piden? El dúo o el carmín. Ok. Me late. Y bueno, aquí pues están las dos opciones, manita. Este es el lápiz, así que ahorita que se viene lo del mundial. Igual, viene siendo de la marca Trae. Y está en $27 pesos. Ok, vean, con todas las, así que las naciones. Bueno, no sé si sean todas en realidad del mundo, pero pues trae ahí las banderas de distintos países. Trae 12 piezas y está en $27 pesos. Ok. Está bien bastante, bastante padre. Este que tienes por aquí. Igual es lápiz normal. Al igual que este como para niña y para niño. Ok. Está en $27 pesos, igual trae 10 piezas nada más. En cuenta traen varios colores, varios presentes. Este también está bastante cool. Que bueno, ya trae unos colores como tornasol, ¿no? A este se le llama camaleón. Ah, camaleón. Camaleón. Porque... Este tiene una función... Sí. Ah, ok, ok. Este trae cuatro colores en la punta. Pientos. Al mundo que pinta, pues no... Como un arcoiris, ¿no? Casi, casi. También se le llama así arcoiris o más conocido como el color camaleón. Lo mismo de que cuando tú te pinta, pues pinta los varios colores a la vez. Ok. ¿Con este solo cambia la presentación? Ajá, nada más cambia la presentación y hacen el mismo efecto. Está en $40 pesos. Cualquiera de los dos. Con 10 piezas. Y ese viene siendo de la marca Shelly. Este igual es el mismo efecto, lo que traen que este trae siete colores en una sola punta. Vamos a checar aquí. Ah, ok. Trae más colores que el anterior. Y este nada más trae ocho piezas y igual está el mismo precio y este es de la marca Shelly. Manejamos lo que es el lápiz normal con diseño. Bueno, lo tenemos en tres presentaciones. Metálico, tablas y tonos neones. Este está en $23 pesos con ocho piezas. Cualquiera de las tres versiones. Cualquiera de las tres. Bien, pues me late, porque bueno, hay variedad y por precios bien, la verdad, económicos. La verdad es que son precios económicos para poder revender. Igual, este es un color camaleón como el que les habíamos presentado hace rato. Ajá. Viene en la caja de forma de VTX, igual tiene un precio de $40 y este trae 12 piezas. Ok, solo la caja la trae de VTX. Ajá, el lápiz viene así como está aquí en la presentación, para que no vayan a pensar que viene de VTX. Y bueno, este pues bandita va a parar acá en el negocio. Se pongan bien truchas, eh. Este pues es el marcador para billetes y pinta negro, pues sabemos que es falso. Exacto. Este tiene el precio de $12 pesos. $12 pesos, vean. Inviertanle tantito, banda. Sí ayuda, eh. Bueno, para los que buscan un poco de lápiz más económico, pues igual no es marca. Pero pues también pueden checar el lápiz. Ok. Sí, vean. Este tiene un costo de $23 pesos con 12 piezas. Ok, ¿trae los dos colores? Ajá. Viene... Plateado y... Plateado y dorado. Y el dorado. Está bastante bien, es algo distinto, ¿no? Habrá quien... Quien busca un poco lo más económico. Y este también es... Y este igual. Es lápiz, igual este sí tiene un poquito como que las puntas más gruesas. Ajá. Este igual está en precio de $23 pesos con 12 piezas también. Perfecto. Y aquí tienes otro bicolor, ¿no? De otra calidad. Ajá. Igual. Como siempre, nunca debe faltar el económico. Los que luego buscan lo más económico, está en $25 pesos con 12 piezas. ¿Cómo crees? Igual les puedo mostrar la punta. Para que vean que ni la madera viene mal ni nada. Porque hay... Bueno, hay productos que si luego, luego nos damos cuenta en la madera y es que no le gustan. La verdad, no sale bueno. Ok. Pero sí, este se ve bastante grueso, ¿eh? Sí. Está bastante bien. Este por aquí... Este es el puro rojo. Igual está en $25 pesos. Y este contiene 10 piezas nada más. Ok, de $2.50 bandita. Y pues también si quieren, está este de Dixon, ¿no? La marca Dixon, que este ya es el Jumbo. Para los que trabajan las graniles, cosas así. Esto es para el trabajo. El Jumbo de la marca Dixon está en $65 con 10 piezas. Tenemos de la marca Pelica. Trae 24 piezas y contiene tonos pasteles. Trae 2, 4, 6 tonos pasteles. Y los demás son tonos normales. Este tiene un precio de $80 pesos con $24. Ok. Igual manejamos lo que es la marca Peppermay. Es punta cónica. Este está en $100 pesos con $24 piezas. También bastante compleja la nada. Igual son agables, punta cónica. Pueden hacer lo que es trazos finos y medianos. Por la forma de la punta que tiene. 24 piezas también. Pero ahí ya tienes uno de $12, ¿no? Tenemos de la marca Azor, que vienen siendo tonos pasteles estos. Igual viene siendo punta cónica, tono pastel en $45 pesos. Igual es marcador y es muy buena calidad también. Ese solo trae 8 piezas, amigos. Ajá. Por aquí tienes los... El Mapper. Igual Mapper es muy conocido. De 12 piezas, $40 pesos. Ok. Tienen bastante calidad. Ahí tienes otro de 10. Y tenemos el de 10, pero este es mágico. Este es lo que hace que pintan con el azul y le pasan con el blanco que trae, los dos blancos más, y les cambia el color. Este lo manejamos en otras presentaciones. En este Mapper está en $55 pesos. Bien, entonces. Tenemos de la marca Indra, está en $65 con 12 piezas. Ajá. Tenemos el plumón delgado igual de la marca Indra, en $20 pesos con 12. Ok, perfecto. Tenemos igual de la marca Trine, en $14 pesos con 12 piezas. Igual es un plumón muy, muy delgado. Sí, pues el más buscado, ¿no? El Mapper. El Mapper. Les voy a hacer una presentación para que vean cómo es el Mapper. Vamos a checar lo que es el Mapper. Es el blanco y sacamos un color para que vean cómo cambien el color. Ok. Este es de la marca Kiosk, ¿no? La marca Kiosk, ¿no? La punta roja. Ajá. Y va a cambiar a tono naranja. Vean, cuando me pasan el plumón mágico, amigos. Sí, ok. Vean, este es el tipo de efectos que pueden realizar. ¿Y cuánto sale? Sí, bueno. Muchísimos colores, ¿no? ¿Ese trae 12 colores? Eh, trae 10 colores. Ah, trae unos blancos. Los dos blancos que trae. Ah, bien. Está bien porque luego se les puede perder uno, ¿no? Y en cada plumón viene ese... El tono que les va a cambiar. Exactamente. Está padre. Ese, bueno. Este tiene un precio de 85 pesos. 85. Bueno, pues conocemos la marca que viene siendo Kiosk. Es una marca que sale buena y pues sí, es algo cara. Sí. Más calidad. Y por acá, pues otro bachito. Tenemos el Pelican de 12 piezas en 40 pesos. Ajá. Colores normales. Y tenemos el marcatexto mágico. Aquí viene siendo igual de la misma marca de Indra. Igual les voy a mostrar uno. Este igual hace el mismo efecto que cambia. Este trae de un lado el color. Y del otro lado trae la punta blanca. O sea, ese ya no trae plumón aparte. Ese ya lo trae en la misma. Ah, bien. Este lo cambió a la azul clarito. Está padre también. Ajá. Porque bueno, pues así no, en el mismo plumón lo tienes, ¿no? Exactamente. Ya de que, ay, tengo que agarrar el otro en el mismo. Este tiene un precio de 60 pesos. 60 pesitos. Y es marca de Indra. Bien, entonces, por aquí tienes estos que son. Colores acuareales. Vean, los que tienen que mojar un poquito, ¿no? Ajá. Para que se haga acuarela o simplemente lo pueden dejar así. Ese trae como su estuche de. Metal. De metal, ¿no? Exactamente. Es de 12 piezas. Entonces, vean la presentación y trae su pincel. Este tiene un costo de 70 pesos con 12. 70. Tienes una versión más grande, ¿no? Así es. Es el de 24 piezas en 130. Vean. También está bastante padre porque, pues bueno. Mucha gente que le gusta colorear así y se pretiene y está chido, ¿eh? Bueno, pasamos a los colores Shelly. Ajá. Igual vienen en presentación de lata. Tenemos el de 48 piezas, está en 200 pesos. Órale, vean. Vean, y la parte de abajo trae la otra gama. El resto. El resto. Son 48 piezas en total. Ok. Me late el estuchito, ¿eh? Porque luego, pues así los conservas. Un poquito más. Sí, exacto. Para, como, las cajas. Y tenemos el de 24 piezas en 100 pesos. A ver, es que es color económico. Sale bueno y tiene siendo marca. Sí, por la presentación del estuche, saben que es más caro por su presentación. Exacto. Pero, pues también padres. Este es de 24 en 100 pesos. Ok. Y bueno, también ya entrando en eso, pues por acá tienes. Los colores profesionales. De la Trae, ¿no? El Trae, porque tanto les decíamos que el Trae, la verdad, entró en todo. Sí, sí, se metió. Ahora sí que, a todo y con todo. La verdad es que sí. Como pueden ver, este es un color profesional. Son 30 piezas y que es de 60 colores. Que son 12 colores metálicos, 12 colores pastel y 24 colores dojo. ¡Cientos! Es todo lo que necesitan, ¿no? Para pronto. Un poquito de todo para que vean. Este tiene un precio de $290. $290. Con 30 piezas, igual a 60 colores. ¡Órale! Está súper genial. Pues igual, si quieren otros más pequeños, pues son estos que tienes por aquí, ¿no? Igual, bueno. Este es de 24 piezas, que son 36 colores, que trae 12 colores normales. 12 colores neón dúo, 12 colores pastel dúo. Vean nada más. Aquí la presentación que ustedes requieran, amigos. Bueno, pues para que les alcance. Este tiene un costo de $200 pesos. $200 pesos, está muy padre. Y tenemos la presentación como el de aroma. Ajá. Pero en presentación de late y de 24 piezas, está en $170. Ok. Son colores normales. Vean, está bien padre, ¿eh? En $170. Igual estos traen aroma. ¡Vale! Mucha variedad de colores aquí, aquí tienen nuestros amigos de papelería Arans. Y bueno, igual, este es un color doble punta, como el que les mostré, igual de 24 piezas. Ajá. Pero este trae 48 colores, que son 12 colores pasteles, 12 colores neón doble y 12 metálicos, igual doble. Son 48 piezas, doble punta, igual en $200 pesos. ¡Lientos! Sí, nada más que bueno, estos ya están un poco cerrados. Estos ya están cerrados, listos, pero también los podemos abrir. Exacto. Chequen nada más. Este es el color, que vean que no se queden con las ganas de querer conocer este color, que son 48 colores en total, 24 piezas. Sí, está bien padre este, la verdad, todos. Vitalicos, neones y pasteles. Literal, para darle color a tu vida. Está, sí, está bien padre. Como les digo, es una muy buena calidad, como les puedo decir, es un color con una punta gruesa. Chequen la punta. Claro, vean. La calidad de este color. Está muy bien, y pues la verdad, la gama está muy bonita. Va, ese quedó muy bien. Igual, en $200 pesos, doble punta. Bien, dos, me late. Y por acá tienes una de... De vaco iris, que es color normal, como el de 12 piezas, que es de 24. Ah, bien, dos. Está en $48. ¿Cuánto y ocho pesitos? Con $24. Ok. También hay de lo más básico, ¿no? Que ya muchos conocen, viene siendo la marca Dixon, el Mapita y el Blancanieves. Lo tenemos en presentación, el corto, con 10 piezas en $95. ¡Órale! Y el de 5 piezas, que es el largo, igual es $95 pesos. Bien, dos, ¿eh? Al igual, con 5, al igual, Blancanieves, igual lo manejamos lo que es corto y largo, en $95, cualquiera de las dos presentaciones. Va, que va. Y por acá hay plumas, ¿no? Azor, igual. Les puedo decir que es una de mis marcas favoritas, que es la pluma. Tenemos lo que es la fino y manejamos lo que es mediano. Bueno, cualquiera de las dos presentaciones, tenemos roja, negra y azul. Ok. Precio de $39 y $34. ¡Bien! Punto mediano y punto fino. La cajita trae 12 piezas. 12 piezas. No manches, manda, está bien regaladísimo. Porque, bueno, saquen las cuentas y van a ver que, pues, sí la pagan caro. Sí, está como a menos de $3 pesos, cualquiera de las dos le queda. No, y es que una pluma en cualquier lugar la andas usando, ¿no? Exactamente, se nos pierde a cada rato. Exacto. Y también manejas la BIC, ¿no? La BIC. Quien la prefiere. Es una marca que es como que cajón, que nunca puede faltar. Igual manejamos lo que es la punto mediano y la punto fino. Ok. Punto fino de la BIC está en $39 pesos y mediano está en $37 pesos, igual con 12 piezas. Igual manejamos los que son colores rojo, negro y azul, los colores básicos. Igual, kilométrico maneja 10 colores distintos. ¿Todos los tienes? Este, por el momento creo que nos faltarían algunos, pero sí, todo el año trabajamos. Ok. Tenemos lo que es la roja, la azul, la negra, la verde bandera, que son los colores básicos para la escuela. Ajá, por ahí lo que tienes, naranja, morado. Tener sus apuntes bonitos, con color, llamativo. Exacto. Pues tenemos lo que es la rosa, la café, la naranja. Vean. La morada, y aquí nos falta la verde limón, la turquesa, nada más, son los 10 colores que hay, marca kilométrico. Ajá. Y esta nada más la trabajamos en puro punto mediano. Bien, entonces, ese queda en... 32 pesos. Cualquier color. Cualquier color. Pues recuerden que ellos están ubicados aquí en Plaza Comercial, Plaza Gmoneda, número 19, muy cerquita del metro Zócalo. En 5 minutos se hacen ustedes. ¿Horarios? De 10 de la mañana hasta 5 y media de la tarde. De lunes a... Sábado. En días de temporada trabajamos los domingos, que a partir del segundo domingo de noviembre, estaremos trabajando el día domingo. De un horario de las 11, igual hasta las 4, 4 y media, dependiendo... El trabajo que haya. Toda la información de esta tiendita la van a encontrar en la descripción del video. Recuerden que, bueno, les manejan envíos, les aceptan aquí pagos en efectivo, pagos con tarjeta. Pago efectivo y transferencias arriba de 300. Efectivo y transferencias arriba de 300, amigos. Recuerden traer su bolsa porque ya no se da de bolsa, chicos. Claro que sí. Ya hay que procurar no contaminar tanto el planeta, así que traigan sus bolsas. Y igual la mercancía la pueden checar dentro de aquí porque no hacemos cambios ni devoluciones. Pueden checar la mercancía dentro del local. Una vez fuera ya no hay cambios ni devolución de la mercancía. Bien, entonces, una pregunta más, manejas catálogo. Así es, igual por WhatsApp, al momento que ustedes me mandan mensaje, automáticamente se manda. Al igual, contamos con un grupo donde se sube la mercancía. El WhatsApp casi no lo actualizamos, pero en los grupos es donde vamos subiendo toda la mercancía que va llegando, junto con los precios. Y es únicamente esos grupos, nada más nosotros podemos contestar y mandar mensaje. Y por mensaje privado ustedes nos mandan su pedido de lo que requieren. Igual estaremos tratando de actualizarlo más pronto el catálogo para que también ustedes vean. Pero pues es más fácil por el grupo. Ya estaremos dejándoles el enlace igual en el mensaje para que se unan y pues vayan viendo pues todo lo que va llegando, ¿verdad? Claro que sí, bandita. Pues hasta ahí la información. Espero les haya gustado mucho este video. Que les sirva también. No duden en visitarlos. Bueno, sin más, recuerden que si este tipo de contenido les gusta, les ayude, les agrada. No olviden regalarme un buen like. Suscríbanse a este canal y por supuesto activa la campanita para que YouTube los notifique cada que subamos un nuevo video. Sin más, me despido de ustedes. Yo soy Chino. Bye, bye. Bye.